Hola amigos, bienvenidos de nuevo, fijaros, hoy tengo para vosotros un Z-Icon, un cilindro de serreta, de seis pernos, aquí tenemos la llave, Z-Icon, no sé el modelo, con un elemento aquí pasivo, aparentemente, de reconocimiento de llave, este cilindro me lo envió mi amigo Ash Lock Noob, muchísimas gracias compañero, son los Z-Icon, son cilindros que están muy muy bien hechos, son una verdadera gozada para ganzuar, una gozada, y este no defrauda, lleva spools, da juego, es muy muy bonito, lo he ganzuado creo que tres veces, y me ha gustado mucho, vamos a colocarlo en el aprieto y vamos a intentar ganzuarlo, y desmontarlo para ver qué es lo que tiene dentro, no lo he desmontado todavía, me imagino lo que tiene por por cómo se comporta, pero no lo he desmontado todavía, nos vemos en un momento, hasta ahora, bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto, este Z-Icon, fantástico, muy muy bonito, vamos a utilizar este tensor, un tensor de Multipick, de los que diseñó el campeón decoder, para colocarlo aquí, en la zona de los pernos, va muy muy bien, a mí me gustaría que fuese más corto, para mí le sobra longitud, para que se pegue más al rotor y moleste lo mínimo posible, pero funciona muy muy bien, vamos allá, ahí creo yo que puede ser, vamos a ver, ahí, ahí está mejor, y voy a utilizar esta ganzúa, una ganzúa fantástica, un diseño de Tipene, es una ganzúa de Lollock Tools, creo que se llama Teardrop, ahí lo veis, un gancho medio, podríamos decir, con la punta en media bola, muy estrecho en la curva, me encanta, fantástico, tiene mucha capacidad para entrar en boca llaves estrechos como este, vamos a echarle un vistazo al boca llave, vamos a ver, ahí está, vamos a ver si enfoca, fijaros, esta guarda de aquí, y sobre todo esta de aquí lo ponen difícil, pero bueno, yo creo que voy a poder trabajar en esta diagonal, e incluso voy a poder apoyarme aquí cuando sea necesario, pues por ejemplo, para colocar los spool que tiene, lo he abierto ya tres veces, creo que ha sido... ahí lo tenéis, funciona, esta es la codificación, no parece muy espectacular, el sexto es bastante largo, puede que aquí haya algún perno de seguridad, no lo sé, pero yo no llego a notarlo, el primero creo que es un perno normal, hace las labores de guarda, y al menos segundo, tercero y cuarto son spools, y dan mucho juego, una apertura interesante, el hecho de que no sea muy salvaje la codificación, tampoco influye mucho, si tuviésemos algún perno largo o corto juntos, yo creo que no cambiaría demasiado, porque en el momento que yo soy capaz de trabajar desde desde esta parte del boca llave, apoyarme ahí, la verdad es que me da igual si hay algún perno más largo que el otro, porque puedo acceder a todos con suficiente facilidad, vamos a colocar el tensor, tensión media, incluso un poco alta al principio, hasta conseguir un falso colocado que buscamos, y luego ya más leve para trabajar los spools, lógicamente, vamos allá, con paciencia, lo primero que tenemos que encontrar es la postura adecuada para poder trabajar el boca llave desde arriba hasta abajo, vamos a palpar, primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto ahí, el cuarto nada, ese es un spool, podría llegar a colocarlo, pero quinto un clic, no sé si era el quinto o el sexto, segundo, tercero, cuarto, quinto, vamos a ver este quinto, ahí, quinto un clic, era el sexto el que he colocado, quinto y sexto colocados, yo creo que son pernos normales, ahí, al colocar el primero hemos caído en un falso, como habéis podido ver, vamos ahora con los spool, habitualmente salta todo, así que... segundo no pide, se ve que es un spool que está a punto, pero no pide, vamos a ver, primero, segundo, tercero tampoco, cuarto, sí, cuarto está muy sólido, vamos a ver, da rotación, ahí está, lo colocamos, ha habido suerte, no ha saltado casi todo, segundo pide ahora, ahí lo hemos colocado, estoy ahora en una posición más más ventajosa que cuando lo he ganzuado antes, vamos con él, creo que es el tercero, ahora sí ha saltado algo, primero se ha saltado, segundo nada, tercero lo hemos colocado, cuarto un clic, quinto, quinto lo colocamos, un clic, cuarto un clic, sexto parece colocado, vamos a ver este primero, estaba presionando mal, primero nada, segundo un clic, tercero colocado, cuarto un clic, quinto un clic, esto es lo que pasa habitualmente, pero me había pasado en otras ocasiones, en las otras aperturas, con todos los spool, segundo un clic, tercero, cuarto un clic, ahí se van colocando, vamos a ver, primero nada, aún no pide, segundo de nuevo un clic, cuarto un clic, quinto y sexto colocados, hay que tener paciencia, no precipitarse, segundo un clic, cuarto un clic y un buen movimiento en el rotor, ahora ya... parece que pide, pero no estoy seguro, voy a repasar, se mueve a tirones, sí, yo creo que sí, pide el primero, un clic, segundo un clic, ahí el tercero, vamos a ver, primero de nuevo, segundo de nuevo, sí, tercero está colocado, cuarto un clic y un ligero movimiento, ha hecho un clank, se ha movido el rotor, muy emocionante cuando estás así al borde, tocando con pequeños clics, y ahí el segundo nos da la apertura, muy emocionante, me encanta, me encanta, ahí lo tenéis, este Z-Icon, y lo que vamos a intentar hacer ahora va a ser desmontarlo, vamos a ver, debería de ser sencillo, vamos a apartar esto, vamos a reordenar todo, que no se me cierre, voy a utilizar esta bandeja, voy a sacar otras accesorias por aquí, para las piezas, vamos allá, voy a intentar desmontarlo, vamos a ver qué es lo que lleva dentro, vamos a ver qué es lo que lleva dentro de la parte 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 de la Gracias por ver el video bueno, pues vamos a sacar un muelle para que lo veáis, son todos iguales, que es tener mucho cuidado con esta herramienta para no dañar los muelles cuando estos sobresalen del alojamiento, a ver si lo podéis ver... ahí lo tenéis, si no voy presionando y metiéndolos a cada paso, lo que haría sería cazarlos y deformarlos al ir girando la herramienta, bueno, esto es lo que llevaba dentro, hay sorpresa, está amaestrado, una verdadera lástima, fijaros, en el primer... en la primera posición tiene dos lentejas y en la cuarta posición tiene una, en principio han aparecido dentro del rotor, con lo cual podríamos decir que no han influido en el ganzuado, pero bueno, de todas maneras, lo volveré a montar, dejaré montado un lado sin el amastreamiento y el otro lado con el amastreamiento, y veré si la dificultad cambia mucho, si cambia mucho la dificultad, que no creo, porque este es el perno normal que nos da el falso colocado, no es una gran cosa, simplemente hay que presionarlo, solo la tercera lenteja, en la cuarta posición tiene... tiene el cuarto spool, perdón, tiene una lenteja, entonces no sé hasta qué punto habrá influido en la colocación, yo creo que el ganzuado va a ser exactamente igual, si veo que es diferente, lo veréis en este vídeo o en otro, si no, lo dejaremos así, lo más destacable de todo esto, yo creo que son estos spool, porque me da la impresión, desde donde estoy, que están biselados, vamos a acercarnos, vamos a ver hasta dónde nos deja acercarnos, ahí creo que tenemos una imagen nítida, y no sé si se apreciará, pero yo juraría que están completamente biselados en toda la longitud de su parte ancha, y eso puede explicar por qué, hay que tocarlos muchas veces una vez de que los has colocado, si os habéis fijado, he tenido que hacer retoque, retoque, yo creo que se debe a eso, y me gusta, me gusta muchísimo, el resto son normales, los dos primeros perno y contraperno de acero, y el resto de latón, todos los pernos son normales, y los muelles muy largos, ahí los tenéis, bueno, las tolerancias de fabricación en estos cilindros son son muy 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 buenas, muy buenas, es una gozada, y este hueco que tiene la llave aquí, es este perno lateral que hay aquí, que es pasivo, no sé si es que se puede sacar, fijaros, vamos a ver si podemos, para que lo veáis, ahí se ve una pequeña... ahí os lo estoy iluminando en este lado, no puedo... vamos a ver... no puedo hacer todo a la vez, vamos a ver, no sé si así se verá algo, es este pin que está aquí, que ahora he comprimido, y que ahora debería estar saliendo por este lado, ahí está, es un perno que... su parte estrecha entra en contacto con la llave, y el otro lado actúa como un perno pasivo, y me imagino que el cuerpo tiene tiene un alojamiento, no voy a sacarlo ahora, porque tengo todos los muelles cazados, pero no... no tiene más reconocimiento de llave, esa creo que es su función, espectacular, cilindro, el rotor está perfectamente hecho, sin superficies planas, todo muy limpio, una gozada, una verdadera gozada, no le veo que tenga nada anti taladro, ni nada similar, salvo los pernos de acero, pero bueno, son ya cosas a mejorar, pero depende de la gama de cilindro, el uso que se le quiera dar, o el diseño del fabricante para que lo ha hecho, muchísimas muchísimas gracias Dash, perdón, Lock Noob, por enviarme este cilindro, Z-Icon, espectacular, espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y muchas gracias por ver el video, y muchas gracias por ver el video, y muchas gracias por ver el video. ¡Gracias!